Aplausos O levantelo en mi imagen demasiado normal Ahora que te pueda gustar Sombra aquí, sombra aquí, maquílate, maquílate Un desfego de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra aquí, maquílate, maquílate Un desfego de cristal y mírate, y mírate No me mires, 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 déjalo ya Voy a dormir una vez tan noche y te voy a estar a pie no puedes mirar Y te voy a sonrisa Mira ahora, mira ahora, mira, 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 mira ahora, mira ahora, mira ahora para respirar Que ella me ha puesto maquillaje y si ves mi parte te vas a alucinar y me vas a querer besar Chompa aquí, chompa allá, maquillate, maquillate, es un espejo de cristal Se la sabe a memoria ¡Gracias! Súbete a mi moto, tú no has conocido una porra que dos. Súbete a mi moto, ella no andará, es el perro de dos. ¡Gracias! Súbete a mi moto, ella no andará, es el perro de dos. Es el de las gafitas. Es el de las gafitas. ¡Ah, ya le ganaron! A Natalia se le durmió el gallo, se le ganó. No, se llama Alexa. ¡Mira, se enojó! O sea, todas con él. ¡Mira, se enojó! ¡Mira, se enojó! ¡Gracias!